Cuando te fuiste el diapuré, dijiste que te iba a dolar. Cuando te fuiste el diapuré, dijiste que te iba a dolar, pero el tiempo lo descubre, oye, mujerita, que fuiste traidora. Maya del Matillure, Maya del Matillure, se fundió la voladora. Maya del Matillure, Maya del Matillure, se fundió la voladora. Ahora, ¿por qué tú me huyes, muertita engañadora? Ahora, ¿por qué tú me huyes, muertita engañadora? Y el amor que ayer te tuve, oye, mujer, te lo tragaron la sola. Mientras la vida te juzgue, mientras la vida te juzgue, mi amor será ya mi toga. Mientras la vida te juzgue, mientras la vida te juzgue, mi amor será ya mi toga. Mientras la vida te juzgue, mientras la vida te juzgue, mi amor será ya mi toga. Mientras la vida te juzgue, mientras la vida te juzgue, mi amor será ya mi toga. Mientras la vida te juzgue, ya no quiero más engaños, mujeres traidoras ni penas para el corazón. Mejor amante un caballo, mejor amante un caballo, que amantar tu mal amor. Que la huella de tu labio, que la huella de tu labio, la borre sabana y sol. Que la huella de tu labio, 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 que la huella de